Noticias Michoacán en la web Hola que tal amigos como están muy buenas tardes yo soy Felipe Maya y a nombre de todo el equipo que hace posible esta transmisión le agradezco una vez más que nos está acompañando y agradecemos sobre todo muy infinitamente a todas aquellas personas que comprendieron este periodo que estuvimos fuera del aire lamentablemente por motivos de salud no estuvimos transmitiéndole como lo veníamos haciendo desde el pasado mes de octubre pero bueno pues ya el día de hoy retomamos nuevamente esas transmisiones y agradecemos la amabilidad de su presencia El día de hoy es miércoles 6 de marzo del año 2013 y tenemos muchísima información que darle a conocer a usted referente a lo que ha acontecido durante el transcurso de las últimas horas y los últimos minutos recuerda que nuestro compromiso es llevarle a usted la noticia en el momento oportuno si le parece bien vamos a entrar de lleno con información vamos a ver que nos prepara el clima para el día de hoy aquí en la ciudad de Zacapu Bueno pues el clima para el día de hoy en la ciudad de Zacapu una temperatura máxima de 25 grados centígrados y una mínima de 5 grados centígrados hace pues algo de frío cuando son las 5 de la tarde con 34 minutos y bueno para el día de mañana jueves se pronuncia un día soleado con 25 grados centígrados una temperatura máxima y una temperatura mínima de 9 grados centígrados así de que lo invitamos para que tome usted sus precauciones y vaya a acudir a la ciudad de Zacapu Bueno durante el transcurso de los últimos días la hemos estado dando a conocer a través de nuestras redes sociales a través del facebook noticias michoacán y a través de nuestra página internet www.noticiasmichocan.com Pues información que ha ocurrido durante los últimos días aquí en el municipio de Zacapu tenemos entrevista con el profesor Albino Cuevas quien habla al respecto sobre algunas de las actividades que han estado realizando en la cuestión de visitas a las instituciones educativas con el objetivo de pues encontrar y ver cuáles son las necesidades para así poder dar una solución o una posible solución durante lo que es este año de la administración recordemos que pues ya van un año con dos meses de la presente administración y el trabajo pues ha estado latente como lo ha venido mencionando cada uno de los funcionarios del gobierno municipal de Zacapu Una de las actividades dentro del proyecto que tenemos municipal y esto lo comento porque a través del presidente municipal Alejandro Tejeda López nos pusimos algún propósito de regularizar a todos los alumnos que no hayan terminado su primaria, su secundaria y su preparatoria Yo quiero decirte que días anteriores se inauguró lo del CEBAS de educación para adultos para todos aquellos jóvenes, todos aquellos alumnos que no terminaron su instrucción primaria y secundaria ya la puedan tomar Y inauguramos con 45 alumnos allá en el auditorio municipal y bueno nosotros estamos por ahí trabajando en ese sentido sobre todo para contrarrestar un poquito lo del analfabetismo que nosotros tenemos por aquí Decirte también que están abiertas las puertas para este primaria y esta secundaria y estamos trabajando Pero también inaugurando el día miércoles pasado la preparatoria municipal de sistema de enseñanza abierta estuvo la gente de secretaría la gente de Pásco a lo que nos acompañó y son los asesores que nos están auxiliando a cada uno de nosotros Y te comento esto porque el día del miércoles estuvimos alrededor de 90 alumnos que estuvieron los asesores, de hecho el día de hoy a las 4 de la tarde ya toman su clase un grupo Y el miércoles vienen otros asesores a tomarla yo te comento esto que vamos a recibir 40 asignaturas de estas 40 ya tomamos 3 y bueno el día de hoy se inician otras 2 iniciamos con matemáticas y física Entonces nosotros estamos en la elaboración de estos trabajos y bueno en todo esto que nosotros nos propusimos al comienzo de esta gestión Al comienzo de esta administración pues creo que estamos haciendo el trabajo que nos hemos propuesto Bueno pues el profesor Albino Cuevas Gómez quien es regidor de educación y deporte hablando al respecto sobre la preparatoria abierta así como la secundaria Donde se pretende prácticamente combatir el analfabetismo y también ayudar a todas aquellas personas que dejaron trunco a lo que es su educación primaria, secundaria y nivel preparatoria Cambiando completamente de información el propio titular de la oficina de desarrollo social Martín Valdés habla al respecto sobre como han estado trabajando con los programas que se manejan del gobierno federal, estatal y del municipal Esa es de que este pues se culminó un gran trabajo, un gran proyecto que venimos trabajando desde hace unos 2, 3 meses más o menos Que es el de abrir un CEBA, un CEBA que beneficia ahora si que a todas las colonias más marginadas, a todas las colonias del sur de la ciudad Estamos hablando de lo que es la Wenceslao, Antorchita, Paraíso, Cuauhtémoc, 18 de Octubre y Jauja Esto pues con el fin de acercar la educación a las colonias más marginadas, muchachos, jóvenes, adultos que tienen la necesidad y además la inquietud de seguir sus estudios Y bueno, si, te repito, ya se logró este objetivo, se hizo la inauguración este pasado lunes Y créeme que estamos muy contentos porque el primer día que hicimos o que abrimos para hacer inscripciones Se inscribieron 25 jóvenes, entre jóvenes y adultos Sorprendente porque Felipe se inscribieron personas que están hasta embarazadas Eso nos demuestra pues de que realmente hay la inquietud de seguir adelante, de prepararse Hasta ahorita tenemos ya una inscripción de 45 muchachos que están ya cursando primaria y secundaria Bueno pues ahí está la entrevista de Martín Valdés, quien es titular de desarrollo social en el municipio Y quien pues ha dejado muy claro que no basta solamente con entregar el programa social a las familias o las personas Sino que también esta es una nueva modalidad, el hecho de que puedan ayudarles a que culminen sus estudios Y bueno, pues puedan hacerse valer por sí mismos y que esto les sirva para toda una vida Hacemos la primera pausa comercial y regresamos con más información Recuerda que estamos a través de Noticias Michoacán www.noticiamichocan.com Con gestión y trabajo haremos de Zacapu un municipio inolvidable Estamos trabajando para colocar a Zacapu entre los lugares más atractivos para atraer al turista Zacapu, regidor, Saúl Torres de la Mora, fracción parlamentaria del Partido del Trabajo Gobierno que sí cumple ¿Ya pensaste cómo quieres que sea tu último día? En ese momento inevitable, Funerales San José Te ofrece atención y servicio, salas de relación, limosín, cafetería, cremación, embalsamados y estética de cuerpo Gestoría legal, traslados nacionales e internacionales con atención personalizada 45 años de experiencia Contamos con servicios funerarios a futuro Funerales San José Avenida Morelos, número 919 Teléfono, 01436-363-5826 Celular, 443-318-1867 Nextel, I-52-2805-31-6 I-52-2805-31-7 Zacapi, Michoacán Contamos con sucursales en Caurio de Guadalupe y Curineo, Michoacán 10% de descuento para jubilados y pensionados La noticia aquí y ahora Noticias Michoacán en la web Noticias Michoacán en la web El acontecer de la noticia Los hechos que marcan la historia en nuestro estado y en tu municipio Lunes a viernes, 9 de la mañana El primer medio de comunicación verá su objetivo y sin tabús Escúcharos en Facebook Noticias Michoacán o www.noticiamichoacán.com Noticias Michoacán en la web Señora, señora Si lo que busca es higiene, calidad y servicio El mejor lugar con las mejores carnes para su comida favorita La encuentra en su carnicería El Niño Carnicería El Niño Arrachera, choizo, lomo, bistec y pierna La mejor carne con los mejores cortes y la frescura que usted busca Mmm, deliciosa carne para asar marinada Danos la oportunidad de servirte Carnicería El Niño Sábado, rico chicharrón Mariano Escobedo, esquina con General Pueblita Teléfono 436-105-0703 Contamos con servicio a domicilio Tus sentidos necesitan buena música Tus ojos un buen espectáculo Disfruta de música versátil para todos los gustos Por excelencia, los mejores 50 años de experiencia musical Hermanos macho Hermanos macho Tenemos paquetes a tu medida Es momento de cambiar Selecciona música en vivo Música en vivo Visítanos en Avenida Zaragoza número 151 En el centro de la ciudad de Zacapu, Michoacán O llámanos al 363-6475 Hermanos macho Ahora sí, en tu memoria Uno, dos, tres, cuatro Somos Maya Espectáculos Música para tus oídos Música para tus oídos Cubrimos eventos desde 50 hasta 5 mil personas Sonido System Line ARA Soporte CENCO Iluminación robótica LED Niebla y pirotecnia Pantallas gigantes DJs y animación en vivo Video, filmación y perifoneo profesional dentro y fuera de la ciudad Contáctanos en Avenida Zaragoza número 151 En el centro de la ciudad de Zacapu, Michoacán O llámanos al 363-6475 Maya Espectáculos Maya Espectáculos Ahora en Zacapu Papelería Mini Papelería Mini Donde podrás encontrar un amplio surtido en papelería En micados Engargolados Y fotocopias Te brindamos 100% calidad La experiencia de ser líderes en la industria de las papelerías nos respalda Estamos en Colonia Carlos Galvez Guandacareo número 54 A espaldas del Colegio Independencia Descuerzo especial para estudiantes Aquí en Zacapu, Michoacán En la Secretaría de Turismo queremos ver un Zacapu diferente Gracias a ti fuimos certificados como única Secretaría de Dependencia de Gobierno en el Estado Asimismo obtuvimos certificación por parte del programa Agenda desde lo local Jesús Rodríguez Hornelas, Secretaría de Turismo Gobierno de la Ciudad Zacapu Gobierno que sí cumple Noticias Michoacán Noticias Michoacán en la web Bueno pues estamos de regreso Gracias por seguirnos acompañando Recuerda que estamos a través del Facebook Noticias Michoacán Y a través de nuestra página de internet www.noticiamichoacán.com Continuando con información Es el propio Arturo Velásquez Quien es en estos momentos el encargado de la mesa interna del Partido de la Revolución Democrática Para realizar las elecciones que se van a llevar a cabo el día de mañana El secretario de Equidad y Género La compañera Yuritsi García Castillo que es la de Finanzas Compañero José Sandoval Navarro que es el de Acción Social El compañero Antonio Puebla Arevalo que es Secretario de Jóvenes Y tu servidor Arturo Velásquez Secretario de Organización ¿Por qué nos reunimos? Porque la idea era trabajar en conjunto Hacer un colectivo de trabajo Ya que nos quedamos sin presidente Porque el compañero El profesor J. Refugio Medina Él se registra para contender El 7 de abril En las elecciones de los cambios De los órganos direccionales del partido Entonces también el compañero Manolo Gutiérrez Que se venía desempeñando como Secretario de Secretario General También se registra Entonces el estatuto dice Que si el presidente No está Asume El secretario general Pero el estatuto no contempla Que en el momento que no está el secretario general ¿Qué pasa? Pero no nos dan los tiempos para El estatuto dice Que el consejo municipal elige Pero no nos dan los tiempos Porque son 45 días Plenamente para nombrar un interino Es un desgaste nuevamente Y de por sí estamos muy fraccionados No le vimos el caso Entonces valoramos Mencionamos Vamos a trabajar un colectivo En ese colectivo Me proponen a mí Para coordinar los trabajos de la mesa Y ser en el enlace En el comité ejecutivo estatal del partido Si para no mencionar Que soy el encargado de la oficina O mucho menos Porque ya sabes que empiezan Oye pero ¿Tú por qué? No pero sí Soy el encargado de los trabajos de la mesa Y soy el secretario de organización Aclaro porque No va a pasar por ahí Yo ya iba a salir con otra Sí No va a salir Ahí alguien que Nuevo presidente Sí Y las cosas ahorita Hay que manejar la unidad Y bueno Les pedimos a ustedes Si yo De Informar Primero Que el comité Sigue trabajando Y más que nada Tenemos que impulsar Y sacar una Una elección de unidad ¿Sí? Bueno Eso es referente A lo del Colectivo de trabajo Ahora les puedo mencionar Que tenemos dos actividades Muy importantes en Puerta Una es la convocatoria Que ya anteriormente Me hicieron ustedes Favores De difundir en sus medios La convocatoria Para el curso Taller De formación política Que la habíamos tenido Planeada En días anteriores Pero nuestros ponentes Nos lo cambiaron Por su agenda Y vamos a traer Nos iba a acompañar El coordinador Del grupo parlamentario Del Senado El Senador Luis Miguel Barbosa Pero Por su agenda Repito Se le complica Y nos dijo Aguánteme tantito Y a ver si voy Pero Nos dicen Que está muy saturado Ahí ahora Con el famoso Pacto por México Anda muy metido Entonces No tiene el tiempo Entonces Lo valoramos Invitamos a otros ponentes De la misma talla Y nos van a acompañar La convocatoria La inauguración Del curso Taller Va a ser el sábado 16 de marzo En las oficinas Del comité ejecutivo Municipal Que todos ya sabemos Que es ahí En 5 de mayo 327 Si Este Y La vamos a arrancar Con una conferencia Magistral El ponente Viene De la ciudad de México Del comité ejecutivo Nacional El profesor Elpidio Tobar Que es nuestro Director nacional De formación Política Y Quiero mencionar Que vienen Personalidades De la talla Del diputado federal Silvano Aureoles Que es el Coordinador Del grupo Parlamentario De los diputados Federales La diputada Verónica García El diputado José Luis Esquivel Salpa Está por confirmar Nuestro senador Raúl Morón Nosotros Nos estamos dando A la tarea De tomar en cuenta A nuestros Compañeros De partido El mismo Presidente Estatal Víctor Váez Ya nos Confirmó Etcétera Y bueno Sobre todo Ese es lo De la convocatoria Para el curso Talía Su nombre Se va a denominar El nombre Los grandes Pensadores Políticos Desde Platón Hasta las Ideologías Políticas Más importantes Del siglo XX Bueno pues ahí está Parte de lo que da Conocer El encargado De la mesa Política En estos momentos Al interior Del partido De la revolución Democrática Arturo Velásquez Con respecto A algunas actividades Que se van a llevar A cabo De lo que está hablando En un momento más Le vamos a presentar La otra parte De la entrevista Es bastante larga Esta conferencia De prensa Que dieron El pasado sábado Hacemos la segunda Pausa comercial Y regresamos Para el remate final De este espacio Informativo Recuerde que estamos A través de www.noticiasmichocan Y a través de Facebook Noticias Michoacán Tus sentidos Necesitan Buena música Tus ojos Un buen espectáculo Disfruta De música versátil Para todos los gustos Por excelencia Los mejores 50 años De experiencia Música Tenemos paquetes A tu medida Es momento De cambiar Selecciona Música en vivo Música en vivo Visítanos En la avenida Zaragoza Número 151 En el centro De la ciudad De Zajapun Chacán O llámanos Al 363 6475 Música en vivo Con gestión Con gestión y trabajo Haremos de Zajapun Un municipio Inolvidable Estamos trabajando Para colocar a Zajapun Entre los lugares Más atractivos Para atraer al turista Zajapun Regidor Saúl Torres De la Mora Tracción parlamentaria Del Partido del Trabajo Gobierno de Zajapun ¿Ya pensaste Cómo quieres Que sea tu último día? En ese momento Inolvidable Conorales San José Porjece Atención En servicio Salas de relación Mismo Cafetería Cremación Embalsamados Y estética de cuerpo Gestoría legal Traslados nacionales O internacionales Con atención Personalizada 45 años De experiencia Contamos con servicios Fenerarios a futuro General San José Avenida Noregos Número 919 Teléfono 01436 363 5826 Celular 443 318 1867 Nextel 1 52 Asterisco 280 531 Asterisco 6 1 52 Asterisco 28 05 31 Asterisco 7 Sacate Michoacán Contamos con succesales en calle de Valdepe En Curinú, Michoacán 10% de desconto para jubilados Asterisco Asterisco La noticia Aquí y ahora Noticias Michoacán En la web Noticias Michoacán En la web El parecer de la noticia Los hechos que marcan la historia en nuestro estado Y en el municipio Los hechos que marcan la noticia en nuestro estado La noticia de la mañana El primer medio de comunicación Verás Objetivo En el municipio Escúchalos en Facebook Noticias Michoacán O www.noticiamichocán.com Noticias Michoacán En la web Señora, señora Si lo que busca es higiene, calidad y servicio El mejor lugar con las mejores carnes para su comida favorita La encuentra en su carnicería El Niño Carnicería El Niño Arachada, chorizo, lomo, bistec y pierna La mejor carne con los mejores cortes y la frescura que usted busca Mmm, deliciosa carne para ser marinada Danos la oportunidad de servirte Carnicería El Niño Sábado, Nico Chicharra Mariano Escobedo, esquina con General Pueblita Teléfono 436-105-07-03 Contamos con servicio de abisidio 1, 2, 3, 4 Somos Mayespectáculos Música para tus oídos Música para tus oídos Cubrimos eventos desde 50 hasta 5 mil personas Sonido Sistema en agua Soporte centro Irmación robótica LEDs Mierla y pirotecnia Pantallas gigantes DJs y animación en vivo Video filmación y verifuneo profesional dentro y fuera de la ciudad Contáctanos en Avenida Zaragoza Número 151 en el centro de la ciudad de Zacapuichuacán O llámanos al 363-64-75 Maya Espectáculos Maya Espectáculos ¿Ya pensaste cómo quieres que sea tu último día? Música En ese momento inevitable, Funerales San José Te ofrece atención y servicio Salas de relación, limosín, cafetería, cremación, embalsamados y estética de cuerpo Gestoría legal Traslados nacionales e internacionales con atención personalizada 45 años de experiencia Contamos con servicios funerarios a futuro Funerales San José Avenida Morelos, número 919 Teléfono 01436-363-5826 Celular 443-318-1867 Nextel Y 52 asterisco 2805-31 asterisco 6 Y 52 asterisco 2805-31 asterisco 7 Zacapi, Michoacán Contamos con sucursales en Caudio de Guadalupe y Curineo, Michoacán Informamos a los socios de Caja Popular Valladolid Zacapi, Turefero, Tlaxasalca, Cuanipio, Cueño, Jiménez y Tiroga O tenemos descuento de hasta el 10% Mayores informes en su sucursal Ahora en Zacapi, Papelería Mini Papelería Mini Donde podrás encontrar un amplio surtido en papelería En micados, encargolados y fotocropia Te brindamos 100% calidad La experiencia de ser líderes en la industria de las papelerías nos respalda Estamos en Colonia Carlos Galvez, Guandacarero número 54 A espaldas del Colegio Independencia Descuento especial para estudiantes Aquí en Zacapi, Michoacán En la Secretaría de Turismo queremos ver un Zacapi diferente Gracias a ti, fuimos certificados como única Secretaría de Dependencia de Gobierno en el Estado Asimismo, obtuvimos certificación por parte del programa Agenda desde lo local Jesús Rodríguez Ornelas, Secretaría de Turismo Gobierno de la Ciudad Zacapi Gobierno que suscumple Noticias Michoacán en la web Noticias Michoacán en la web Bueno pues estamos de regreso Gracias a todas las personas que se han comunicado con nosotros a través de las redes sociales Estamos casi llegando a los 500 me gustan Muchísimas gracias a todos ustedes por su preferencia Recuerden que nuestro compromiso es llevarle a usted la información veraz y oportuna Y sobre todo estamos nosotros en busca y vamos tras la noticia Vamos a continuar con más información porque es el propio regidor de la Comisión de Turismo en el municipio de Zacapi El licenciado Saúl Torres de la Mora Quien habla al respecto sobre la caravana que han realizado ellos de promoción turística del municipio de Zacapi Regidor, bueno pues inauguraron la semana pasada lo que fue ya la caravana de promoción turística del municipio de Zacapi Pues, ¿cómo les fue? Buenos días, si mira nos fue muy bien en el arranque de la caravana como lo mencionas Tuvimos un excelente recibimiento por parte de las autoridades de Santa Clara Al igual que de la población llamó mucho la atención y está llamando mucho la atención la exposición Gente que no tenía conocimiento de algunos lugares específicos del municipio de Zacapi Pues ahora ya tienen la oportunidad de conocerlos Y aparte pues despertamos el interés por visitar nuestro municipio Siendo un pueblo mágico Santa Clara Pues llega gente de muchos lados del país y fuera del país Es muy visitado por turistas extranjeros Y eso nos va a dar la oportunidad a nosotros pues de que de alguna manera Ubiquen a Zacapi o lo tengan identificado la gente que visita estos pueblos mágicos Regidor, ¿qué satisfacción les deja a ustedes pues ser el parteaguas de pues una promoción de esta naturaleza? Porque sabemos que pues no hay ni un solo municipio que conozcamos aquí en el estado Que estén haciendo estas actividades que ustedes están emprendiendo junto con la dirección de turismo Bueno mira para nosotros es pues de gran satisfacción el hecho de ser pioneros en esta forma de promocionar los municipios Porque a nivel estatal pues se hacen promociones, se hacen caravanas dentro del país y fuera del país Pero estás dándole publicidad al estado, no a un municipio en específico Y para nosotros pues como te comento es de gran satisfacción iniciar con este tipo de actividades Y sobre todo que nos va a dar para todo el año Los ocho pueblos mágicos de Michoacán los vamos a visitar Vamos a visitar ciudades cercanas de otros estados Querétaro, Guanajuato, Jalisco que ya tenemos por ahí los contactos Y tiene el interés de que llevemos esta caravana pues para que conozca nuestro municipio Bueno pues ahí está lo que da a conocer el titular de la comisión de turismo El licenciado Saúl Torres de la Mora Con respecto a esta caravana de promoción turística del municipio de Zacapu Que han iniciado en Santa Clara del Cobre Que posteriormente pretenden que sea sin Sunzan y Pascuaro Los próximos municipios que tengan esta promoción Esta actividad tan importante que se ha realizado Ya nos vamos, yo soy Felipe Maya En nombre de todo el equipo que hace posterior la transmisión Le agradezco que nos haya acompañado Y a partir del día de hoy ya tendremos toda la información oportuna Como usted merece conocerla Y tal cual sin tabú de presentársela Bueno pues nuestro compromiso es de llevársela tal y como acontece día con día Es lo que nos diferencia como medios de comunicación Recuerda que estamos en www.noticiamichoacán.com Que tenga usted una muy buena tarde Noticias Michoacán en la web Noticias Michoacán en la web Tus sentidos necesitan buena música Tus ojos un buen espectáculo Disfruta de música versátil para todos los gustos Por excelencia los mejores 50 años de experiencia musical Tenemos paquetes a tu medida Es momento de cambiar Selecciona música en vivo Visítanos en Avenida Zaragoza número 151 En el centro de la ciudad de Zacapu, Michoacán O llámanos al 363-6475 Con gestión y trabajo Haremos de Zacapu Un municipio inolvidable Estamos trabajando para colocar a Zacapu Entre los lugares más atractivos Para atraer al turista Zacapu Regidor Saúl Torres de la Mora Fracción Parlamentaria del Partido del Trabajo Gobierno que se cumple ¿Ya pensaste cómo quieres que sea tu último día? En ese momento inelitable Funerales San José Te ofrece Atención y servicio Salas de relación Limousine Cafetería Cremación Embalsamados Y estética de cuerpo Gestoría legal